1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Pues bueno, esta canción se llama pelotazo Se, 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 con un pelotazo Se, se siente uno bien Disfrutando de la vida Se, 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 esta canción se llama pelotazo Se llama pelotazo Se, se, porque se llama se, se Cada canción que es un tema Se merece algún buen nombre Pues bueno, esta canción se llama pelotazo Y hay que inventarse algo Para esta canción Se, se, se Pues bueno, que podemos decir Pues bueno, con un pelotazo Se, se, te sientes guay Y ves, y ves por la calle La discoteca Por todos sitios Mujeres guapas Se, se, se Esas mujeres guapas Están tan sexy Oh, sí, sí, sí Están tan sexy Que te quedas frito Frito de su belleza Se, y hay abacones Hay abacones, mujeres Guapetonas De todo, se, se Hay mucha guapetona, hombre Hay mucha guapetona aquí Sí, 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 sí Pues bueno Esta canción se llama pelotazo Sí, se llama pelotazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por beber? ¿Por fumar? Pues bueno, por eso mismo Se, se, se Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y yo soy TJ Martínez Rapero Sí, sí, sí En esta canción Soy rapero Sí, sí, sí Pues nada, 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 nada Esto es rapeo Sí Y en esta canción Porque es rapeo Hay que contar algo Algo contar De las tías guapetonas Sí, sí, esas hembras Esas mujeres Esas mujeres tan sexy Y guapas Que nos hacen un lío Nos hacen un lío Que no sabemos No sabemos Dónde estamos parados Sí, sí Sí, sí, sí Tan guapas Sí, sí Sí, sí Y nos vuelven Tarumbo Tarumbo Te hacen una rumba Te hacen una rumba Tarumbo Y te quedas frito Sí, sí, sí Y como son tan guapas Y como son tan guapas Esas mujeres Sí, sí Se llama pelotazo Pelotazo Para disfrutar la vida La vida hay que disfrutarla Sí, man Sí, hombre Sí, man Sí, hombre Sí, sí, sí La vida hay que disfrutarla Pues bueno Ya sabéis Esta canción Se llama pelotazo Y como es Y como es Gijor Se puede decir Que las tías Están buenas Hombre Las tías Están buenas Las ves tan guapas Y te dejan unas ilusiones Te dejan Volando por las Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son tan guapas Y tienen el gusto Ese gusto Si la catas Están ricas Si la catas A esas tías Están ricas, hombre Pero bueno 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 Esta canción Se llama pelotazo Porque hay que Beber Fumar Sí, sí, sí Hay que beber Y fumar Sí, sí Pues nada 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 Esta canción Se llama pelotazo Soy DJ Martínez Sí, sí, sí Aquí estoy En un país Tan maravilloso Que existen personas De todos los sitios Que es Alemania Y en el centro En el centro de Alemania Está Frankfurt Y aquí estoy produciendo Mi música Pues bueno Soseo mucha suerte En la vida Sí, sí, sí Y escuchad mi música Que tengo mucha Y que soy de Jota Martínez Sí, sí Pues nada 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 Adiós 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 Esta canción Ya se ha terminado Adiós 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 Adiós